última hora a machetazos hombre desfigura a su víctima ayer en san luis la herradura en el departamento de la paz un hombre identificado como francisco galán de nacionalidad nicaragüense atacó a machetazos a un hombre en san luis la herradura en el departamento de la paz de acuerdo a información de las autoridades la víctima fue tras la dada de emergencia a un hospital de la zona donde se encuentran recuperados con relación al caso la policía nacional civil indicó a través de sus redes sociales que ayer francisco galán ciudadano nicaragüense atacó a machetazos a un hombre en san luis la herradura la paz la víctima fue trasladada a un hospital donde está siendo atendida hoy el responsable fue capturado en san marcos lempa mientras pretendía huir enfrentará la justicia por intento de homicidio no vamos a tolerar ningún tipo de violencia replicó la policía nacional civil en su cuenta oficial de twitter y por otro lado hablando de violencia te presentamos las últimas capturas el régimen de excepción permite que las fuerzas de seguridad saquen de las calles a todos los criminales que por años causaron dolor y luto a la población salvadoreña sin importar el día ni el lugar miembros de la pnc y fuerza armada continúan sin descanso llevando a más pandilleros a las cárceles la guerra contra pandillas no se detiene y continúa ejecutándose en todo el territorio nacional con la misión intacta capturar a los criminales que atemorizan a los salvadoreños la policía nacional civil informó de la captura de juan ramón zarabia portillo alias lágrimas palabrero de la 18 sureños quien intentó darse a la fuga pero fue detenido en soyapango enfrentará la justicia por agrupaciones ilícitas y pagará por todos los crímenes desapariciones extorsiones y otros delitos cometidos los elementos de la fuerza armada contribuyen en gran manera para capturar a los delincuentes fue así como en el centro penal de ciudad barrios detuvieron a alias el gordo y placer miembros de la pandilla 18 sureños a la salida del centro penal de san francisco botera los militares capturaron a alias el demente y a alias el lágrimas o peche miembros de la ms 13 y 18 sureños estos sujetos seguirán en prisión para enfrentar a la justicia por agrupaciones ilícitas en cuscatanzingo fue ubicado alias monje un pandillero de la ms 13 quien posee antecedentes penales por homicidio agravado y un largo historial delincuencial las autoridades informaron que no descansarán hasta liberar a el salvador de estos peligrosos delincuentes quienes podrían pagar penas entre 20 y 45 años de cárcel lorena díaz noticiero el salvador y siguiendo con las noticias san lorenzo y aguachapán continúan bajo alerta roja debido a la serie sísmica que se ha mantenido en las últimas horas las instituciones del gobierno siguen pendientes de esta situación para atender las necesidades de la población si bien la magnitud ha sido leve los temblores continúan afectando a municipios de aguachapán así lo informó el director de protección civil luis amaya la alerta roja se mantiene para los municipios de san lorenzo y aguachapán y por supuesto alerta verde para el resto de municipios de aguachapán y santa ana las instituciones que están atendiendo esta situación han realizado un censo de los daños en la vivienda de la zona tenemos un total de 677 viviendas registradas como afectadas de estas 245 presentan daños leves 44 totalmente colapsadas y un total de 388 viviendas que hemos declarado como no habitable las familias que perdieron sus casas por los fuertes temblores continúan recibiendo atención integral en albergues preventivos actualmente tenemos un albergue activo un total de 11 familias sumando 32 personas de las cuales son 16 adultos y 16 menores de edad además han instalado un total de 63 refugios temporales que han sido ubicados estratégicamente a las cercanías de las familias el talento humano del cuerpo de bomberos también se encuentra destacado en el departamento de aguachapán para apoyar en las tareas de la población tenemos todo el recurso disponible tanto de santana son sonate y en este caso aguachapán empeñados en en las labores desde el reporte de la activación de la serie sísmica el gobierno a través de todas sus instituciones de primera respuesta acató de manera inmediata para su atención y se mantendrá en el terreno mientras la situación así lo amerite luis muñoz noticiero el salvador y a propósito de este tema ahora nos trasladamos hasta el ministerio de medio ambiente con briseida morán quien nos brinda información sobre la actividad sísmica en aguachapán buenas noches adelante con los detalles gracias quiero comentarles que me acompaña que mi pineda sismólogo de este ministerio que nos va a brindar una actualización acerca de este fenómeno que han venido siguiendo de cerca en el departamento de aguachapán y por supuesto él nos va a dar datos más concretos para que usted esté pendiente y pueda conocer cómo se está viviendo esta actividad sísmica si realizando un breve recuento acerca de la sismicidad que hemos registrado en san lorenzo aguachapán pues es importante recordar que hasta el momento hemos registrado 595 sismos de los cuales 51 han sido percibidos por la población esta cantidad podría incrementar levemente para los pobladores que se encuentran cercanos a la zona epicentral de esta actividad sísmica es importante recordarles que según las descripciones que hemos observado en esta actividad pues se encuentra asociada principalmente a fallas geológicas de la zona y no se encuentra asociado a ningún sistema volcánico que se pueda encontrar cercano a la zona epicentral ustedes como autoridades continúan monitoreando todos los días si es importante también mencionar que como ministerio real y seguimos realizando un monitoreo 24 horas del día los 7 días de la semana esto con el propósito de mantener informada la población muchísimas gracias bueno esa es la información que nos han brindado acá recuerde usted informarse por los medios correspondientes y que también en la zona hay autoridades de diferentes ministerios atendiendo las necesidades de las personas del departamento de aguachapán con esos detalles yo devuelvo la señal hasta el foro alfa gracias biseida importante también destacar ese monitoreo constante que mantienen las autoridades del gobierno para mantener informada a la población y en otro tema el parque semafórico del país será renovado en su totalidad esta transformación ya inició y para esta semana se tiene prevista la instalación de los primeros dispositivos con tecnología de última generación para garantizar mayor fluidez vehicular y seguridad vial la transformación del parque semafórico del salvador iniciará este lunes los primeros semáforos inteligentes serán instalados en las intersecciones de la alameda juan pablo segundo y bulevar de los héroes en san salvador cada día vamos a estar cambiando una intersección es decir son 350 intersecciones las que se van a intervenir lo cual implica que tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande porque el proyecto tiene planeado culminarse el último trimestre de este año el moderno parque semafórico agilizará el tránsito vehicular ya que tiene la capacidad de irse adaptando a la cantidad de vehículos que estén circulando y de esta manera cambiar de color los semáforos actuales esperan 30 segundos y 60 segundos para cambiar de rojo a verde independientemente la intersección y muchas veces ponen rojo la intersección donde hay más carros y ponen verde donde no hay ninguno los semáforos y la vía pública contarán con cámaras que detectarán la velocidad invasión de carril y el uso indebido de sendas peatonales para infraccionar a quienes violen la ley de tránsito del país los 2.871 semáforos van a tener cámaras para detectar infractores de las leyes de tránsito en el salvador pero también van a ver otras cámaras que van a estar desplegadas en diferentes carreteras y con esto pues vamos a detectar aquellos conductores peligrosos la modernización del parque semafórico escalará a otras zonas como san miguel santa ana sonzonate aguachapán la unión chalatenango y morazán para este proyecto el gobierno del presidente nayib bugele hace una inversión que ronda los 50 millones de dólares muchas gracias por llegar hasta aquí no te olvides de dejarnos tu comentario suscribirte y activar la campanita de notificaciones yo soy luis arias y esto fue alfa producciones